En la Hora de la Verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, momento de los deportes. Sí señor, muy buenos días. Hora de hablar de deportes en la Hora de la Verdad. Empecemos hablando del torneo del fútbol profesional colombiano, porque la empatitis fue el común denominador ayer en los dos partidos que se jugaron de la segunda jornada del cuadrangular A. En Pereira, Deportivo Pereira empató 1-1 con Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Comenzó ganando Atlético Nacional en minuto 22, gol de Jefferson Duque, y en el 80 Henry Rojas empató el encuentro. ¿Qué le pasa a Atlético Nacional que completó seis partidos sin ganar en la liga? Y ahora se le está complicando su clasificación a la final. Y además, ¿qué le pasa con el Deportivo Pereira? Porque nuevamente con el equipo Matecaña no puede ganarle. En esta temporada, ya es el tercer partido como visitante en la ciudad de Pereira y no puede ganar el Atlético Nacional. Perdió 3-2 en la fase regular del torneo y perdió 1-0 en la vuelta de la final de la Copa Colombia. Y ayer empató 1-1. Sigue sin poder ganarle el verde de la montaña al Deportivo Pereira. Y como les digo, se le está complicando. Lleva dos empates en los dos partidos que se han jugado. Ahora tendrá que enfrentarse al Deportivo Cali como visitante en el estadio de Palma Seca por la tercera jornada de los cuadrangulares y esperando sumar tres puntos y no de a uno. El otro partido que se jugó fue en Barranquilla. 2-2 terminó un partidazo entre Atlético Junior y Deportivo Cali. Comenzó, todos los goles fueron en el segundo tiempo. Cuando mejor jugaba el Junior llegó el gol del Cali, que fue en el minuto 60. Una jugada entre Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado. Harold Preciado fue el que abrió el marcador en esta ciudad. Inmediatamente el técnico del Junior movió el banco, mandó a la cancha a Carmelo Valencia, a Piedraíta y Néstorosa. Y bueno, surtieron efectos los cambios. Y en una pelota quieta, Carmelo Valencia de cabeza puso el 1-1 en el minuto 66. Ya en el 74, Teófilo ejecutó un tiro de esquina que cabeceó Jorge Marsiglia, que puso el 2-1 a favor del Deportivo Cali. Y en el 84, Larry Vázquez cabeceó un centro y la pelota se estrelló en la mano de Colorado. Oigan esto, el penal fue sancionado por el VAR, pero no inmediato, 5 minutos después, cuando el juego se pausó. O sea, se demoró 5 minutos el VAR para darse cuenta que había mano y decretar el pénalty que le dio el empate al Junior de Barranquilla. Con ese resultado, Cali sigue liderando ese cuadrangular A con 4 puntos, seguido por Junior y Nacional, cada uno con 2. Y de último está el Deportivo Pereira con 1. Hoy es el turno para el cuadrangular B. Se juega la segunda jornada en Ibagué, Deportes Tolima, que está liderando ese grupo con 3 puntos. Millonarios recibe a la América de Cali, duelo de ganadores, digo, porque ganaron esos dos equipos la primera jornada. Ese partido será a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en el Campín, Millonarios recibe Alianza Petrolera. Digamos duelo de perdedores porque perdieron la primera jornada. Eso por el lado del fútbol profesional colombiano. En la Serie A de Italia allá, ayer, pasando al fútbol de Europa, un sufrido empate del líder Napoli, que estaba de visitante ayer frente al Satsuolo, 2-2, terminó ese encuentro. Les cuento que el Napoli ganaba 2-0 y no pudo mantener esa ventaja. Y terminó empatando, se terminó empatando el partido 2-2. Sin embargo, con ese punto que sacaron de visitante, se mantiene líder en la Serie A de Italia, con un punto de ventaja sobre el Milán, que vencieron 3-0 en Génova, y dos sobre el Inter de Minal, que ganó 2-0 a la Especia en la jornada 15 de ayer. En la Liga Premier sigue en picada el Everton. Ayer, pues, este es el duelo, lo llaman el duelo de Merseyside, duelo de Liverpool. Se estaba enfrentando el Everton con el Liverpool 4-1, ganó el Liverpool, goleada, al ex-equipo de James Rodríguez, y ahora, pues, solo de Jerry Mina, y que no está porque está lesionado, y le está haciendo bastante falta el defensa colombiano al Everton. Eso les cuento de la Liga Premier. Y la mejor noticia deportiva que tuvimos ayer es el ascenso de Colombia al segundo lugar de la tabla, de la tabla de medallería en los Juegos Panamericanos Junior que se están llevando en Cali. 37 medallas de oro en este momento Colombia ocupa el segundo lugar, a solo dos medallas doradas de Brasil que ocupa el primer lugar. Estados Unidos es tercero con 34 doradas y México cuarto con 30. Está bastante peleada esa posición de los primeros cuatro de la tabla de medallería porque todos se han turnado ese primer lugar. Y bueno, ahora Colombia muy cerca de Brasil. El día de ayer fue brillante porque en total Colombia obtuvo nueve medallas de oro. En boxeo, en contrarreloj individual hablamos del ciclismo de ruta, en femenino y en masculino también se llevaron las medallas de oro. En lucha, greco, 60 kilogramos masculino. En patinaje de velocidad que sabemos que somos potencia. Tres medallas de oro se ganó Colombia ayer. Así que vamos a seguir haciendo fuerza porque faltan solo cuatro días contando el de hoy para terminar esos juegos que están teniendo un desarrollo perfecto en la ciudad de Cali. Para terminar, hablemos de tenis, la Copa Davis, porque ayer Serbia avanzó a semifinal de la mano del número uno del mundo. Terminaron venciendo la serie 2-1 a Kazajistán. Djokovic no solo ganó su partido individual sino también el de dobles que fue el que definió al ganador. La serie comenzó con derrota para Serbia. El debutante Mjomir Kekmanovic derrotó a Mijail Kukushin en un partido muy reñido de 3 sets, 7-6, 4-6 y 7-6. Terminó en 11 ese tiebreak. Luego, el número uno, Djokovic, empató la serie con un cómodo triunfo de 6-3 y 6-4 sobre Alexander Bublik. Y en dobles, la victoria fue para Serbia, donde Djokovic también juega dobles, hace pareja con Kazajist y vencieron a Andrey Golubev y Alexander Nedovizov. 6-2, 2-6 y 6-3. Se fue a 3 sets. En semifinal, Serbia se enfrentará a Croacia mañana viernes, que comienzan las semifinales. Hoy se conocerá el último semifinalista. Hoy jueves, en la ciudad de Madrid, se enfrentan Rusia y Suecia. La superioridad de Rusia es conocida, pero bueno, como decían los tenistas colombianos en la Copa Davis, nada se sabe, no importa el ranking. Miren, le ganamos a Estados Unidos en la Copa Davis, en esta final. Vamos a ver qué pasa entre Rusia y Suecia hoy. Daniel Medvedev, número 2 del ranking mundial, y Andrey Rublev, 5. Son los dos jugadores en individual del equipo ruso. No deberían de tener problemas para ganarle a los hermanos Mer, que hacen parte del equipo sueco. El primer partido que se jugará es entre Andrey Rublev, que es 5 del mundo, frente a Elias Mer, que es 171. Y el segundo va a ser el número 2 del mundo, frente al 94, que es el hermano de Elias, que es Mikael Mer. Pareciera que fueran a ganar los dos partidos de individuales por ranking, pero nada está escrito. Pero sí es favorita Rusia a ganar ese enfrentamiento hoy frente a Suecia. Como les decía, mañana comienzan las semifinales. Croacia se enfrenta mañana a Serbia. En ese enfrentamiento, en esa serie, les cuento que la parte difícil para Serbia, y que ojalá no lleguen hasta definir en dobles, porque resulta que en dobles, Croacia tiene a los número uno del mundo, a Nikola Mektic y a Mate Pavic. Ellos son los mejores del mundo en dobles. Así que si la serie llega a definirse en dobles, Serbia la va a ver muy difícil frente a Croacia. Tienen que ganar en individual. Y mirando en individual, el mejor de ellos es Marin Cilic, que es 30, de Croacia. Y luego están muy mal. El otro, digamos, el que mejor ranking tiene está de 243. Quiere decir que Marin Cilic iría con Djokovic. Y los número dos, ahí sí está muy bien, porque es Dubán Lajovic, el serbio, que es 33 del mundo. Y también está Filip Krajinovic, que es 42. Están mucho mejor que el número dos de Croacia, que está por encima de 243. El sábado se juega la otra semifinal, Alemania, frente al ganador hoy de Rusia y Suecia. La final será el día domingo, 5 de diciembre. Llega a su final este evento por países, el más importante. Bueno, la WTA suspende torneos de tenis en China. Ayer lo dio a conocer este organismo que rige el tenis femenino. Anunció la cancelación de todos sus torneos en este país, hasta que no se aclare la situación de Peng Shuai. Esta deportista que estuvo varios días desaparecida después de haber denunciado abusos sexuales por parte de un ex viceprimer ministro de su país. No se imaginan la furia de la federación de tenis de ese país por esto que hicieron. El organismo rector del tenis femenino pidió pruebas verificables de que está a salvo y una investigación profunda sobre su acusación contra Sam Gaoli. Es lo mínimo que puede exigir y de verdad, qué orgullo la WTA defendiendo a las mujeres de esta forma, como debe ser. Ya que estamos hablando de tenis, el Abierto de Australia le respondió a Novak Djokovic. Es increíble, Djokovic que es el número uno del mundo, que debe ser el ejemplo. Pues resulta que el señor Djokovic no se ha vacunado y para participar en este primer torneo grande de cada temporada del Abierto de Australia, que se juega en enero, se va a exigir un certificado de vacunación. El gobierno del estado australiano de Victoria, que acoge el Open de Australia, indicó ayer miércoles que las vacunas obligatorias contra el COVID-19 para entrar en el país no son un chantaje. Esto en respuesta a las declaraciones del padre de Novak Djokovic. Ya le respondieron, así que señor Djokovic, a vacunarse. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9 y 50 minutos, viene la música.